Hay que destacar que ya somos más de 65 municipios en el proyecto de protección civil, un proyecto que aúna esfuerzos, que suma y todos los esfuerzos de la provincia van a la atención concreta de todos los municipios que necesitan puntualmente en fiestas patronales, en eventos determinados, en eventos religiosos, en eventos de cualquier tipo o actos de cualquier tipo, la ayuda y el apoyo de la Diputación Provincial.